Así es, audiencia, ya estamos de regreso y esta tarde tenemos oportunidad de platicar con la doctora María Luisa Zorrilla, que está al frente de EYM y que, pues, de formación multimodal EYM y que periódicamente tenemos charlas con ella acerca de los, pues, de los Massive Open Online Curses o de los cursos masivos online, los MOOC que se lanzan desde esta máxima casa. Estudios, que puede tomar cualquier persona, pero, pues, generalmente son para invitar a la comunidad universitaria y en esta ocasión, pues, le queremos invitar a usted, aunque no sea comunidad universitaria, al nuevo taller de narrativa digital que se acaba de lanzar y la saludo con mucho gusto, doctora María Luisa Zorrilla, buenas tardes, bienvenida a Ecos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Katy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ti, feliz. Qué bueno. Oye, pues, platícanos acerca de este MOOC que suena bien interesante, suena que la gente va a poder hacer, pues, cosas mucho más creativas para poder compartir mensajes, pero cuéntanos de qué va. Bueno, pues, el taller de narrativa digital precisamente lo creemos como taller porque precisamente la idea, pues, es que la gente produzca algo y que al final haya un resultado. En este caso, historias, relatos. Y está diseñado para empezar, pues, desde lo más elemental para entender, pues, qué son las historias, cómo funcionan, qué tipos de historias hay, qué diferentes formatos podemos trabajar. Y a esta cuestión es un poquito ya más técnicas, digamos, de preproducción, de producción y de postproducción. Y, bueno, pues, está pensado para cualquier tipo de relato, desde un escrito hasta un video, pasando por audio, historieta. Entonces, es un abanico amplio de posibilidades para, digamos, para quien quiera contar una historia y está pensado para que cuentes la historia que tú quieras. Nosotros no te decimos qué historia contar, sino que cada quien desarrolla su propio proyecto. Que eso es maravilloso, porque hoy en día, bueno, algo que no tuvieron las generaciones como la nuestra, doctora, era la posibilidad de compartir mensajes de manera masiva como la tienen las nuevas generaciones. A través de sus redes sociales, a través de ciertas plataformas, por ejemplo, de hacer su podcast. Que ilustrador Liniers, ilustrador argentino Liniers, dice que pronto cada persona de la humanidad tendrá su podcast. Pero, bueno, están los podcast, como bien dices, también los videos. Y que pareciera que las juventudes están muy versadas en esos temas y que, pues, ya están listas para compartir lo que quieran. Pero no necesariamente es así por un tema también de estructura de comunicación, ¿no, doctora? Exacto. Lo que pretendemos en este curso es precisamente proveerles un andamiaje de diversas habilidades y conocimientos, ¿no? Y entonces, sí, partimos de cuestiones, pues, que realmente predatan a toda la época de internet y de redes. O sea, cuestiones tan elementales como estructuras, narrativas, o, pues, cómo funcionan las emociones, por ejemplo, en un relato. O toda la educación de lo sensorial. O sea, empezamos por cubrir cuestiones que aplican a cualquier relato, aunque no sea digital. Para después pasar, sí, ya cuestiones un poquito más técnicas de conocer desde las cuestiones procedimentales. Pero también conocer aplicaciones, por ejemplo, herramientas que existen online. Y, bueno, siempre procuramos seleccionar aquellas que son gratuitas y que son accesibles a todo el mundo. Para que la gente, pues, edite sus imágenes o, por ejemplo, herramientas que te ayudan, aunque no te puedas dibujar, hacer una historieta. Y, bueno, pues, yo creo, como bien dices, la gente joven está muy versada en las herramientas propias. Por ejemplo, del teléfono celular para hacer videos, utilizar filtros y herramientas de edición que ya están contenidas en herramientas como, pues, como TikTok o como Instagram, ¿no? Entonces, tratamos un poco de mezclar esto, ¿no? Estos conocimientos que son universales de la narrativa y estas particularidades de lo que ya son las narrativas digitales en el siglo XXI, ¿no? Está buenísimo. En el cartel dice, no te ahogues en narrativas confusas. Que, pues, sí, a veces eso pasa, que uno termina por no saber exactamente qué es el mensaje que nos quieren emitir. O que se pretenda en esta misión de tener como mucha claridad que se emita demasiada información, que termine justo por no quedarle clara a la persona a la que va dirigida. Que, pues, qué buena onda que una institución educativa como esta lance un taller de esta naturaleza de narrativa digital. ¿Y dónde se puede inscribir la audiencia, doctora? Y te pregunto eso de una vez porque hoy postearon ustedes en sus redes sociales de UAM otro de inteligencia artificial que me interesaría mucho que le compartiéramos a nuestra audiencia. Pero este de narrativa digital, ¿dónde se pueden inscribir y cómo es más o menos? ¿Cómo se lleva? Gracias. Sí, mira, para inscribirse es muy fácil, solo hay que entrar a mexicox.gob.nx, que es la plataforma de MOOCs de la Secretaría de Educación Pública en donde la UAM cuelga todos sus MOOCs. Si ya tienen un perfil en México X y ya han tomado otros cursos, pues ya nada más por si que se entran, se lo guinean y escogen el MOOC de narrativa digital de la UAM. Si nunca han tomado un MOOC en México X, tienen que registrarse. Es muy fácil. Solo les va a pedir su nombre, un nombre de usuario, una contraseña, un correo. O sea, les pide muy poquita información y ya se pueden dar de alta y tomar este y otros MOOCs que se ofrecen en México X. Y ahorita las inscripciones están abiertas. El curso empieza el 17 de octubre. Y bueno, es importante que si lo quieren tomar, si ya se inscriban de una vez, porque es un curso que está diseñado para ir a paso de instructor. Es decir, vamos a ir acompañándolos. En este caso, Bruno Armández y yo, que somos los creadores del curso, los vamos acompañando. Y la idea es que ellos también vayan interactuando con otros creadores dentro del curso. Entonces, si lo quieren tomar, pues ojalá que puedan arrancar desde que empecemos el 17 de octubre. Fantástico. Pues ahí está. Es mexicox.gov.mx, donde se pueden inscribir si es que aún no sean registrados. Si ya están registrados, pues nada más hay que loguearse, como nos dice la doctora Zorrilla. Y tomarlo.